Defensa ¿Qué haces mirando? ¿A qué pasa? ¿Alguien que no está mirando? Fondo Busca, Borja, busca Sigue, bata la cabeza Tensia Mételos dos José, José ¡Vamos! ¡Vamos! Piénsalo Javi Javi Más control Dale ¡Un, dos, tres! La primera no, ¿verdad? ¡Vamos! ¡Vamos, el culo! ¡Vamos, el culo! ¡Vamos, el culo! ¡Vamos, el culo! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Atácame desde el fondo! Aguanta! Aguanta, aguanta ¡Venga, aguanta! ¡Tensia! ¡Vamos, el culo! ¡Vamos, el culo! ¡Vamos! 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 ¡Oye! Ossea Miremos gratuito ¿Dónde hay que ganar? ¡Eso! 20 segundos Justicia De la balada Y una tanca, ¿vale? A ver, la primera Sigue ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Gracias!